Música Lo único que pude hacer fue jugar al básquetbol un año en Tabaré, pero era chico. Después, cuando era socio de Bohemios, practicaba deporte en Bohemio, pero nunca fui así. Nunca jugué en un cuadro de fútbol, pero era un montón, no era ni muy malo. Algo que se mantiene hasta el día de hoy. Lo mío es el gol. Vivo un romance con la red. Pero soy fiolo, soy de pocos sacrificios. En cancha de fútbol 5 no te conozco la mitad de la cancha para atrás, no la frecuento. ¿O sea, delantero o nada? Claro, delantero y de que dame la pelota acá o al pecho así de poste, pero nada, de tirarme la larga. Y el fútbol 5 te revolvés bien. Claro, sí, sí, no hay mucho para correr tampoco. ¿Y eso te llevó a todo esto? Pues sí, tipo, como no pude jugar a escribir. Claro. No, no, en realidad el libro lo empecé a escribir ya cuando no tenía ninguna chance de jugar. No, pero estadísticas y todo ese tipo de cosas. No, en realidad creo que iban de la mano. Bueno, yo cuando jugaba al fútbol de chico, incluso de joven, siempre me interesó leer fútbol y interesarme de... Yo era, bueno, en la casa de mi abuela, que era ahí cerca de la tuya, ahí en la calle 2 de Mayo, mi tío que vivió 30 años en España y ahora volvió, era mucho de acumular revistas, el gráfico y revistas... ¿Rubén el Pintor? Vive en la casa de Rubén el Pintor, pero no es mi tío Rubén el Pintor. Claro, pero, ¿qué pasa? ¿Voy cayendo? Porque de esa vereda no era mucho, o sea, nosotros éramos de... Eran del otro lado. La primera de Mayo hacia Ribera. Claro, es otro mundo, sí, sí. Rubén el Pintor viene a ser como cuñado de mi madre, una cosa así. Está relacionado. Y él tenía todo una onda de revistas. Claro, mi tío, que no es Rubén el Pintor, ya me ha gustado, tenía revistas y bueno, yo de chico, cuando iba lo de mi abuela me ponía a leer revistas. Tanto el gráfico como algunas que se editaban cuando mi tío era joven de fútbol de acá. Y siempre me interesó leer eso de chico que de repente no era tan común. A menos en mi época, creo que ahora tampoco. ¿No era ese día de la noche? Última noticia que te traía todo lo... El suplemento del día, el suplemento deportivo que se acabó el día. Yo era fanático de las tablas de superiores y todas las cosas. Sí, cuando era muy chico tengo recuerdos todavía de Mundo Color. Los suplementos en color de Mundo Color que tenían siempre en la última etapa, en la contra etapa tenían como el póster de un jugador. Eso es como el primer recuerdo que tengo así de lectura. Eso es más que nada en mi casa, que no sé por qué llegaba ese diario a mi casa. Pero no, Últimas Noticias ya más de grande. Me gustaba el juego de las siete semejanzas que traía Últimas Noticias en determinado momento. Nada que ver con el fútbol. Y aparte después estaba Atilio Garrido. A mí Atilio como que siempre tuvo una relación medio de amor-odio con Atilio. Pero está, después el amor se fue y quedó el odio, ¿no? El amor se fue acá. No, es un chiste. Se separaron, ¿no? Un grande Atilio. ¿Qué se te dio por escribir? Y a mí escribir siempre me gustó. En realidad nunca había tenido la posibilidad de escribir un libro, de escribir una. De escribir, digamos, con la mentalidad de publicar algo. Pero ya de chico también era así como jugaba la pelota, de repente me pasaba tiempo escribiendo. Mi madre la tiene todavía, creo. Una máquina de escribir, Remington, me acuerdo. Y yo me hallaba mucho placer en escribir. Ya de chico tecleaba muy rápido. Y también me hacía escribir historias con un amigo. Hacíamos historias escritas cuando nos aburríamos en la escuela o éramos de terminar rápido las tareas de repente. O te ponías a conversar que era mal visto en aquella época, no sé, ahora creo que no tanto. Entonces nos poníamos a hacer cosas, creaciones, dibujos, generalmente vinculados con el fútbol. Entonces como que fue siempre algo presente en mi vida. Aunque nunca lo había tomado como una cuestión de... De nada, de publicar un libro así más a un nivel profesional como que nunca lo había. Incluso por la vorágine de la vida que te lleva de repente a... Nada, a rebuscártela, a buscar una profesión, a intentar tener con qué alimentar a tus hijos. Nunca me lo había planteado como un objetivo en sí mismo publicar un libro. Pero por suerte se dio. Y bueno, después que publiqué uno como me agarre el gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. . .